¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Rock and Play! ¡Sí señores! De una vez por todas nos vamos a aprender el ritmo y el compás de bulerías Lo primero que tenemos que identificar son los acordes que vamos a utilizar La mayor, Si bemol, 2 séptima con novena y el Re menor Rítmicamente el compás de bulería siempre se ha enseñado como un 2, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Este compás tiene, para la gente digamos que no está acostumbrada al flamenco Tiene algo muy complicado y es que no empieza en parte fuerte, empieza en una parte débil Hace un 2 siendo la parte fuerte la número 2 y además termina en parte fuerte también 9, 10, un 2, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aparte de que va mezclando el ritmo ternario con el binario con los acentos correspondientes Pues al que no está acostumbrado a escuchar este tipo de compás pues le pierde un poco En el modelo clásico si estuviéramos aprendiendo en una academia más clásica Ellos empiezan con la parte fuerte y te enseñan de esta manera Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos Que de cara a escribir partitura y de cara a hacer los diferentes compases con los programas musicales Pues es mucho más sencillo, mucho más fácil para todo el mundo Pues partiendo de este último tipo de enseñanza a mi se me ocurrió que os tenía que dar unas frases Para que al decir la frase no resultara más cómodo que estar contando que en un momento dado te puedes perder Luego al final interiorizas todo y no tienes que ir ni contando ni diciendo las frases Pero como os he dicho estamos empezando Y como veis ahí arriba tiene varias partes Un, dos, tres, cua, la primera parte Un, dos, tres, cua, la segunda Un, dos, tres, la tercera Un, dos, la cuarta Y ahora un ondulado Trán Y golpe Y como veis la frase que dice vamos a tratar de decir Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Un, elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Ojo no es elefante, cocodrilo No son todas iguales Están un poco asincopados lo que son la rítmica Entonces es ele, elefante, cocodrilo, pájaro, gato Se une la primera sílaba con la segunda prácticamente así como más rápido Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Pues con esa frase que vamos a taladrar profundamente en nuestra cabeza Ya me lo diréis esta noche cuando os acostéis y estéis pensando en ella Vamos a hacer un pequeño compás, una pequeña rueda Empezamos en la mayor Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Como veis el dedo que teníamos libre También lo podemos marcar en la primera sílaba Y en la siguiente la separamos Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Si no nos sale o se nos complica veis que lo podemos hacer sin poner el dedo O una vez sin ponerlo y otra vez poniéndolo Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Habíamos dicho que el siguiente acorde que podíamos poner era un si bemol Este de aquí Y vamos a hacer el mismo compás pero en el trán vamos a cambiar a la mayor Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Eh, suena bonito Vamos a hacerlo ahora unido Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Suena bien, suena bonito Ahora vamos a hacer una rueda completa con el Re menor Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, tran Luego vamos a pasar al 2 séptima con la novena Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, tran Si, bebol Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, tran Y terminamos con el La Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, tran Esta vez si podemos meter el dedo, muchísimo mejor Hacemos esta rueda Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, tran 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 Como veis vamos modificando posiciones en la mano izquierda Pero el compás no cambia nunca Por eso estoy diciendo yo todo el rato lo de Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Recordad, no es elefante, cocodrilo Elefante, coco Uniendo la primera con la segunda Elefante, cocodrilo, pájaro, gato Y con esta misma frase, como no Pues vamos a hacer un compás un poquito más desarrollado Elefante, cola Cocodrilo, con sí Pájaro, con do Gato, y sí Trán, en la Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán 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 ELEFANTE COMPODRI LO PASARON A OTRA 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 Bien, al principio del vídeo os he dicho que había gente que se perdía mucho porque no sabía cuándo entrar, cuándo salir con esta frase y ya tenemos claro dónde empieza y dónde termina el compás evidentemente si viene una falseta lo tenemos que hacer después del golpe TRAN, GOLPE y ahí entraría la falseta ahí veis una falseta muy facilita aunque veáis los ligados realmente son todas iguales si yo lo hago sin ligados sería T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T, lo que pasa con ligados parece que tiene otro ritmo Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán La rueda de re Bien, pues sin quererlo ya nos está sonando todo muy flamenco y ya por lo menos parece que entramos en compás No nos perdemos, lo llevamos todo muy clarito, muy despacito Ahora, ¿cómo lo terminamos? Porque claro, así me puedo tirar una vida entera Vamos a darle un final Pues a ver si os lo imagináis Vamos a coger la frase del elefante, cocodrilo, pájaro, gato, trán Y vamos a hacer la mayor, elefante Cambiamos a si bemol, cocodrilo Y ahora muteamos la guitarra, pájaro, gato Y hacemos trán con la mayor Si podemos hacer el ondulado con vuelta En vez de hacer trán, que sea trán Con vuelta, muchísimo mejor Elefante, cocodrilo, pájaro, gato Y ahí terminamos No es un final espectacular, pero estamos nada más que para interiorizar el compás Ya veremos distintos finales, ya veremos distintos arreglos Incluso muchísimas más falsetas, pero eso serán otros vídeos Ya sabéis que tenemos un grupo de personas VIP Que le han dado a la pestañita unirme o unirse Que aparece en todos los vídeos Y que todos los meses dan una aportación de 5€ Para apoyar al canal Y por ello tienen una serie de ventajas y beneficios Una de ellas es recibir las tablaturas antes de cada vídeo Eso que veis vosotros en la parte de arriba Para que no tenéis que darle al pause y copiar Pues ellos lo reciben en un PDF siempre antes de cada vídeo Por otro lado hay un listado de reproducción Con canciones que tienen derechos de autor Y que subimos de manera privada y que solo ellos pueden ver En las que aparezco tocando la canción entera A veces cantándola, muchas veces con un contenido extra Y por ejemplo hoy van a tener unos cierres flamencos Aparte de esto que hemos visto Para darle un punto más de calidad a su ritmo de bulería Y además tienen la posibilidad de enviarme vídeos privados ellos a mí Para que les pueda corregir como si fuera su profe particular Así que si te apetece o te interesa Pestañita unirme, sigue los pasos que te indica YouTube Y te recibiremos todos con los brazos bien abiertos Para todos aquellos que no queréis, nos apetece o no podéis Bueno pues os agradecería muy mucho que le direis al pulgar para arriba Que pudierais poner un comentario positivo que es muy bueno para el canal Y si no estáis suscritos, suscribiros Que eso parece que se nos está olvidando a todos con tantas redes sociales Pues a los canales de YouTube nos viene muy bien que estéis suscritos Y que le deis a compartir Y lo que nos viene muy bien a todos, como os digo siempre Es pensar todo el rato en ser felices Porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida amigos Nos vemos en el siguiente vídeo, chao